El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, visitó las minas San Francisco, ubicado al suroriente del país y que involucra a las provincias de la ZOI, El Oro y Loja, la cual es una de las ocho centrales hidroeléctricas que se construyen en el país y presenta a la fecha un avance aproximado del 12%. El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, visitó una de las ocho centrales hidroeléctricas hidroeléctricas que se construyen en el país, el Minas San Francisco, ubicado al suroriente del país y que involucra a las provincias de la ZOI, El Oro y Loja, y presenta a la fecha un avance aproximado al 12%. El primer mandatario llegó acompañado de altos funcionarios del régimen, así como autoridades de los gobiernos seccionales. Hasta eso critica, que tengamos financiamiento en China, que tengamos inversión en China, que en estos momentos ya superó a Estados Unidos y es el más grande socio comercial del mundo. Se hacen seminarios a nivel de América Latina para tratar de mejorar los vínculos con China, traer más financiamiento, lo que ya Ecuador ha logrado. Estamos a la vanguardia. Y aquí, eso se ve como mal, cuando en otros países se está luchando para obtener lo que Ecuador ya ha logrado. Pero en todo caso, compañero, le decía, esta es la patria nueva, esta es la patria del futuro, por eso el propio presidente está aquí para ver esto que se llaman proyectos estratégicos. Esto es parte del cambio en la matriz productiva. A decir de los técnicos, el proyecto estaría concluido en diciembre del 2015, máximo febrero del 2016, y en condiciones de dotar de energía al sistema nacional interconectado, al menos 275 megavatios, lo que constituye un aporte de al menos del 12% del consumo nacional, lo que le convierte en el proyecto más importante del sur del país. La central hidroeléctrica tendrá una potencia instalada de 275 megavatios y generará aproximadamente 1.300 gigavatios de energía, aportando así para la demanda de energía que requiere el país. De ahí que es el más importante del régimen hidrológico del Pacífico y es considerado como emblemático y estratégico por el gobierno de la Revolución Ciudadana.